Me siento a desmayar Sin fuerzas para continuar Por tu gracia estoy de pie Para vencer con tu poder Y en mi debilidad Tu fuerza está sobre mí Y aunque no puedo más Tu poder se perfecciona en mí Cuando no puedo más Te perfeccionas en mí El amor me llevará Y me guiará Hacia navegar Y en mi debilidad Tu fuerza está sobre mí Y aunque no puedo más Tu poder se perfecciona en mí Tu poder se perfecciona en mí Tu perfecciona en mí Tu gran amor Venció por mí Tu fuerza está en mi interior Y hoy yo declaro Y hoy yo declaro Que fuerte soy Que fuerte soy Tu perfección ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Qué fuerte, qué fuerte soy! ¡Qué fuerte, qué fuerte soy! Y aunque no puedo más, tu voz se perfecciona en mí. Y en mi debilidad, tu fuerza encasó de mí. Y aunque no puedo más, tu poder se perfecciona en mí. Tu poder se perfecciona en mí. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh.